¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy día estamos en una nueva noticia de PlayStation 4 Y es que Sony ha explicado para qué sirve la luz del nuevo mando de PlayStation 4, o sea, del nuevo DualShock Scott Roder, vicepresidente de Sony Worldwide Studios, ha dado una explicación sobre la luz que sale en el DualShock 4 Como podréis ver en la fotografía, la verdad es que todavía no hemos visto el diseño de la nueva PlayStation 4 Pero sí hemos visto el mando, el DualShock 4, y una de las cosas que nos llamó la atención en la conferencia Es que, pues, fue la luz que se desprendía de detrás del mando, ¿no? Todo el mundo se preguntaba, ¿y esa luz para qué? ¿no? ¿Será un control de movimiento? ¿Qué será, vale? Pues resulta que esta luz, sí tiene una función y realmente es muy llamativa Lo ha confirmado Scott Roder, perdón, vicepresidente de Sony, en una entrevista a Playfront Y dice que, en palabras textuales, a muchos jugadores, entre los que está él mismo, les gusta jugar en una habitación oscura Si juegas a un título, toda la zona que nos rodea cambiará de color Es algo que apreciaremos directamente y provocará una inmersión mucho más grande en el juego que estemos jugando Es un gran avance y estoy entusiasmado con la idea De esta forma, por ejemplo, si jugamos a un juego, cuando entremos en una zona cálida La luz del mando tornará a tonos anaranjados y si es fría, por ejemplo, en azules Dará como un poco más de inmersión en el juego Imaginaros un juego que esté de miedo, que esté todo oscuro, por ejemplo Slender Y cuando giras con la linterna y enfoques a un sitio que te refleje, te dará sensación de más brillante Y luminosidad en la habitación Y la verdad es que te da al juego más inmersión Así que esa es la idea con el nuevo DualShock 4 Espero que os haya gustado la información Y ya sabéis chicos, como siempre, comentad, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!